¡Suscríbete! Sí, según Sam es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos a juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde. Bueno, para todos menos Morelo. ¿Me estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morelo lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito, coges el coche del europeo, se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Sara, ¿me pones algo en cuanto estés libre? Descuida. ¿Tu padre te deja ir a la carrera? Más le vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo. Son cinco, seis. Buenasera, Tommy. Son cinco, seis, junto con... ¡Eh, Tommy! Ya llega el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que saliré para dejar que Morelo le corte la racha? No, para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bolizo y le haremos cositas. Mi amigo Bobby es el guarda. Por un dinerillo te dirá dónde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas. Ya me cae bien. Claro. Luego hay otro tipo. Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano. Le hará... Bueno, ajustes. Así la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la una y media y... y el otro... es un capullo. Hola. Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve, no dudes en usar el taller. Carlos por fin se dignó a vaciarlo. Gracias. Buenas a verlo. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Eres Bobby? El mismo. Podemos ir en mi coche hasta el taller. Está a un paseo. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Siempre que tenga dinero. Mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. ¡Cómo lo odio! ¡Mantalla! Dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana. No me haga hablar. Si usted supiera. ¡Vale! Aquí es. Aquí está. Una carrocela serie F del 29. Una belleza. Es una pena. Si lo ven por la calle, a la pasma le explicará la curiosidad. Si es que le alcanzan. Procure devolverlo de una pieza. Entonces, para la una y media, debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí. Es un capollo. Eso creo. ¡Vale! 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 Hacido de carreras involucrado. A acudir. ¡Hasta huido! ¡Seguid patrullando! ¡Ya lo atraparémos! ¡Vamos! Tom y Angelo. Lucas Bertone. ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. ¡Ya está listo! Gracias, Lucas. ¿Me he de volver antes de que lo echen en falta? Trátalo con cuidado. Se va a... ...portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros sé a qué atenerme. Bólidos, huidas... Lo que sea, por el precio... Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado. Sobre, lo que sea, entered. Eli... No, qué importa. Min ногi... ...el entorno de будто... Horcería... Pero... L Curt邊 oé. Aquí hay cagón. ¡Gracias! 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 Ha vuelto. Gracias a dios. ¿Todo listo? Lo dejaré en la estacada. Bien. Larguémonos. Mañana es el gran día. ¿Qué pasa? Los buenos armadustes de más de dos metros. ¿Qué arma llevabas? Mi bicha. ¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el Tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? No, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike y Dan, el piloto. Anoche la gente de Morelo le propinó una paliza, le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Oh, Dios. Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, yo... Tom, en media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El don quiere ganar. Y más importante, quiere que Morelo pierda. Y tú, eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale. Vale, Frank. Bien. Ralfi ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Ralfi ya tiene el coche listo. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. El pueblo local de los Seven no correrá. Lo sustituye... ¡Oye, Ángelo! En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. ¡Ya está, Lesslie! Dícter tiene problemas, algo le pasa a su coche. Dícter me deliciaba. ¡Cabrón! ¡Está afuera! ¡Mierda! ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera acción del territorio de los Seven? ¡Se están apretujando! ¡Tengo algunos choques! ¡No se atan con chiquitas! ¡Aquí no solo salta pintura! ¡Están saltando chispas! ¿Qué? Una matura algo brusca con muerte no será nada grave. ¿El? ¡Sí! Los tíneres se están pegando mucho y todavía queda carrera. ¡Sí! Necesita aparecidas. ¡Su sustituto le hace justicia! ¡No vi ángel o se pone en cabeza! ¡Traes el podio final o alguien todavía tiene algo que decir! ¡Henor, Anderson! ¡Ángelos! ¡Los tres siguen pegando, pero aún queda tiempo! ¡Los primeros entran en la segunda vuelta! ¡No vi ángel o va en cabeza, pero aguantarás! ¡Sí! ¡Dios! ¡Esperemos que todo transcurra sin incidentes! ¡No vi ángel o no más! ¡No vi ángel o treinta, podrá mantenerlo ahora! ¡Angelo recupera la primera posición! ¿Podrá mantenerla? ¿Quién aportará distancias con el líder? ¡Tomi Ángelo! ¡Tomi Ángelo sigue en cabeza! ¿Se mantendrá así? ¡Anderson y García, segundo y tercero, están a la espera de un error de Ángelo! ¡Los líderes se encuentran en su última vuelta! ¡A esto le queda nada, señores! ¡La primera posición está muy reñida! ¡El abandono de Dichtenberg ha abierto la carrera! ¡Todos vuelen a victoria! ¡Los líderes se encuentran en el primer puesto! ¡Con este perforo de fuego, los tres primeros subieron por el primer puesto! ¿Qué? ¡Ángelo, muestra progresividad! ¡Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto! ¡El novato de Domi Ángelo sigue mandando! ¡Qué carrera estamos viviendo! ¡Qué nivel de pilotaje! ¡Qué suerte tenemos! ¡Eh, Tommy! ¡Aquí está nuestro campeón! Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Me jugaba seis meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió el don. Bueno, me gustaría devolverte el favor. Pásate por mi taller cuando puedas. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro. Gracias. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Morelos se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas. ¿Y qué ha sido del europeo? Ah, el pobre. Seguro que ya está criando malvas. Toma. Te has ganado hasta el último dólar. Invito a cenar a tu chica. A beber, chicos. ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol y putas. Ha sido emocionante, ¿eh? Salud. Nah, más bien. Le compraré a mi madre un abrigo. Buen chico. Voy a echar un trago. Enhorabuena, campeón. Suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Listo. Ya puedes salir en las fotos. Gracias. Y cuando acabes de celebrar la victoria, deberías buscar a Polly. Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado. Sí, de acuerdo. Después lo llevaré a casa. Haces que parezca fácil, Tommy. Cuando estas carreras empezaron hace 20 años, los pilotos daban gracia si acababan. El coche lo hizo todo, Ralph. Yo solo le dije a dónde ir. ¿Eh? ¿Has visto a Polly? Sí. Dijo que tenía hambre o algo así. Vale. Que te diviertas. Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a Digg. Eh. Todo por los Coletti. Disfruta. Pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia. No es plan de que el jefe acabe con un disgusto. No te preocupes, Frank. Ahora lo busco. Una fiesta con los bolsillos llenos. Debería irme pronto. Tengo trabajo. Pero aún no. Eso es todo por este año. El recinto cerrará a las seis. Por favor, salgan cuando se les indique. Así se corre. Tom. La última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola. Hoy no me apuntaba a ninguna. Mientras el barrio siga montado en el dólar, estarás a salvo. Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba. Iba haciendo eses. Eso dicen. ¿Es la primera carrera que ves? El año pasado podía oír los coches desde mi piso, pero nunca había estado tan cerca. Intentarán desaludar el lugar antes de la noche, pero tú ni caso. La fiesta continuará. ¿Cómo se portó tras el apaño? Me las vi negras para conducir recto, pero conseguí llegar. ¿Has visto a Polly? Vino hace unos cinco minutos. Olía como si se hubiera caído en un barrio. Muy propio de él. Gracias, Lucas. La policía de Lost Heaven les recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel. Gracias. Gracias a Dios que ha venido. Como su amigo siga de esa guisa, el otro llamará a la policía. Sí, me da que el gran día de Polly ha acabado. La vaca hace muy la gallina, Coco. ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es imbécil. ¡Debería tener más respeto! Cierto, pero yo también creo que deberías irte o acabarás vomitando aquí. Como quieras. Vale. Vamos, campeón. Hoy te has salido, Tommy. Ahí con el... volante. Tenía razón. Tenía razón en cuanto te vi. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? ¿Qué sabías conducir? Dije, Don Salieri, este tío sabe conducir. Y aquí estamos. Ya estamos. Justo aquí. Es donde estamos. Me has sacado los colores, Tom. Mírate, menudo piloto de carreras estás hecho. El mérito no es solo... Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor. Sí, será eso. ¿Tú no sabes de la misa a la mitad? Cuando el Don te llama, la cabeza te va a mil. He hecho cosas jodidas, Tom. Estamos todos en el mismo barco. Hago lo que el Don me pide y cuando me lo pide, como tú. Eres como yo. No sabes desconectar. Correr un tupido velo, como hace Sam. E irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly, estás borracho. Por la cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Sí, más razón que un santo. Tom, quiero echar una cana al aire. Sí, conmigo no puentes para eso hoy. Llévame con las chicas. Llévame al Blue Tropics. No sé, debería llevarte a casa. ¡El puente! ¡Coge el puente que lleva a la isla! ¡Llévame con las chicas! ¡Llévame con esos pompones! No sé, llevarte a casa sería lo más... apropiado. ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez... Tal vez sea... Sí, será lo mejor. Vale. Sí, voy a... Dulces sueños, grandullón. Yo me... Sí. Ya... Me encuentro regular.